...huvienda a personas de bajos recursos económicos, la ciudad de San Francisco les otorga en cada apartamento internet gratis. Pero no solo eso, les provee de clases de computación sin costo alguno. Un computer lab para los residentes de Valencia Garden y un computer lab para la comunidad. Poder proveer clases de computación básica, poder proveer acceso al internet, poder darle el entrenamiento básico de poderlo introducir a las personas que todavía no son educadas en el área de la tecnología. Y estos jóvenes, como Víctor, que esta tarde fue entrevistado por el presidente del FCC sobre el programa y donde él es uno de los maestros, ofreció una explicación de cómo dan las clases. Cada viernes debemos un tiempo para los residentes de aquí de la Valencia Garden, que ellos vienen aquí a nosotros. Nosotros, como Digital Connectors, estamos a uno, a dos adultos que nos ponen a nosotros. Al titular de la Comisión Federal de Comunicaciones le impresionó el trabajo de los jóvenes y también del Departamento de Vivienda de la ciudad de San Francisco y manifestó que esa dependencia gubernamental trabaja en un plan estratégico para llevar a algunas comunidades dentro de los Estados Unidos el acceso a internet gratis. Un logro más grande sería ver este programa en toda California y más adelante en todo el país. Esa tecnología que nosotros sabemos, pasándosela a los adultos, es una satisfacción que es muy grande. ¿La visita del presidente del FCC se debe a que ustedes buscan más fondos? Claro que sí. Nosotros, la compañía que se llama One Economy Corporation, estamos aplicando por esa cantidad de dinero para poder proveer más oportunidades a jóvenes. El programa de jóvenes busca de 25 a 30 millones de fondos federales para continuar con el programa de jóvenes y que llegue a comunidades donde puedan compartir conocimientos de computación. Además, si usted se para en una de las esquinas de la calle Valencia, en el 360, usted recibe internet gratis. Es que Ramón, ya sabes.